No tengo tiempo para repetir Me pides más, solo un poquitico más de mí Yo te entregué, alma, vida y corazón La desolación en ti Fueron hojas que cayeron No busques más razones si no las tengo Hoy te diré que no, no habrá promesas ya Quiereme así, así, cantao cerrado Hoy te diré que no, no habrá promesas ya Quiereme así, así, cantao cerrado La desolación en ti Fueron hojas que cayeron No busques más razones si no las tengo Hoy te diré que no, no habrá promesas ya Quiereme así, así, cantao cerrado Hoy te diré que no, no habrá promesas ya Quiereme así, así, cantao cerrado Cada vez que tú sientes lo que siento El cielo se torna estrellado Se pone de presa y chocolate derretido como un helado No me hables más de tu tiempo Que el mío no está Cantao, ni estudiado, ni pensado Más bien lo tengo guardado En un lado de sentimiento, mi vida Que nadie me lo ha cambiado Ni estropeado, ni robado Cantao, cerrado Y dicen todo lo que sabe Que no sea distorsionado No me la pongas difícil si te tengo enamorado Tranquilo y volado Por tu amor soy alma en pena Tranquilo Oye niño bueno y complicado Tranquilo y volado Tu ternura es mi condena Tranquilo Ay que me tienes recuprado Tranquilo y volado ¿Dónde quedó aquella historia? Tranquilo De gallo fino espuelao Tranquilo y volado Ay búscame la cosa buena Tranquilo Ay búscame la cosa rica Tranquilo y volado Mira Tranquilo Tranquilo y volado A repetirte lo mismo todos los días Tranquilo Ay mira vengo acelerado Tranquilo y volado Tranquilo y salo Tranquilo y volado Tranquilo Tranquilo y volado Tranquilo 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 y volado Una buena Va a cambiar que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Bata a mí que oye el ritmo como es Música 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 ¡Gracias! 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 Guantanamera, que te entregue la almentera y el que nunca te beso Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Eres el sol que ilumina, Guantanamo y Baracoa Eres el agua del coa y en la playa arena pena Tú eres la flor más divina que reina en aquel jardín La estrella que ilumina de un confín a otro confín Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor He bajado desde el cielo a rezar por ti en la tierra Que en mi pecho se encierra un amargo desconsuelo Pensando en ti me desvelo y sueño con tus caderas Y hago acariciar tu pelo como el viento a las palmeras Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Si hace tarde ya me voy, por ti esperan mis amigos Y le contesté que hoy iba a llevarte conmigo Donde vayas yo te sigo, dime tú mi prieta santa De mi voz que te canta, porque sin tu amor no vivo Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Oye como dice el coro que te dedica este son Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Para los pueblos del mundo canta el odoro león Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Pero mira, Guantanamera te llevo, Guantanamera, dame tu amor Oye, como te quiero y te canto, Guantanamera, dame tu amor Oye, Guantanamera del alma, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor Guantanamera, Guantanamera dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor